Chicos, estamos aquí en el mundo Kaioshin y antes de empezar con este episodio 3 Quería deciros que los anteriores he grabado el audio del juego junto con el Diego No los puedo separar y por tanto puede que haya momentos en los que Sobre todo los momentos de combate donde apenas se me escuche Porque se escuche el volumen de combate bastante alto Eso es algo que he arreglado ya para este episodio Cuando me refiero a episodio me refiero a los episodios del juego Entonces el episodio 3 completo, que ya es el último, pues estará todo bien Vale chicos, así que nada, simplemente comentar eso Y empezar, y empezar ya con esto He estado dando una vuelta por aquí cogiendo alguna medalla de Y he dicho Trunks que el luchador al que le gustaría enfrentarse Sería el Gohan del pasado, el que venció a hacer el perfecto Así que vamos a hablar con Kaioshin y supongo que será ese Eh, sí, vamos a empezar en un compañero de entrenamiento Ok, vamos a empezar en un compañero de entrenamiento Ahí lo tenemos, eh Pero salieron dos, eh ¡Ojo eh! Nos vamos a enfrentar a Gohan en Super Saiyan 2 De hecho, creo que este trans Acaba consiguiendo el Super Saiyan 2 En este momento Creo que en este momento Mientras se prepara para vencer a la obra y tal Con la espada Z es cuando lo sigue el Super Saiyan 2 Es algo de su momento Pues en la saga de Cell Lo sigue Gohan por primera vez Lo primero en hacerlo ¿Vamos a transformar ahora o no? No parece nada, eh Tengo 13 niveles Supongo que eso también influye Mira, mira, mira No parece nada, eh No parece absolutamente nada, tío Vale, mejor Mejor para mí, la verdad No activo el modo oleada tampoco No es un combate difícil este, eh Simplemente digamos que es uno de calentamiento No sonó difícil, no te mete la oleada el rival Gracias a todos Gracias a todos Gracias a todos Kohan-san No es tan bueno No es así Lo que estás pensando Lo que estoy dando Lo que yo no creo Me vea que ya veo Parece que Como si se haces en un sonido Pero ¿Eh? ¿Qué persona que es huele? ¿Vas a dudar? ¿Vas a dudar? ¿Vas a dudar? ¿Vas a dudar? Este mundo, Gohan-san, ya ha sido muerto, pero si no existiera Gohan-san, ahora mismo yo también, este mundo, no debería contarles lo que hay o sin que has viajado en el tiempo. Pero, los mortales no podéis viajar en el tiempo. De hecho, eso se ve cuando Terex viaja al pasado de la saga de Black Goku y Hamas. Lo dice Bill. Muy bien, pues sí. Varios días después. Ya domina la espada Z, ¿no? Sí. Da esa sensación. ¡Sasuga des, Trunks-san! ¡Canzienmente, Z-Sword! ¡Es por su culpa de Kaion-Shin! ¡Suscríbete a mi solo! ¡Suscríbete a mi solo! ¡Suscríbete a mi solo! ¡Tranquilte a mi solo! ¡Suscríbete a mi solo! ¡No! 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 ¡Suscríbete a mi solo! ¡No! ¡No! ¿Romperá aquí la espada Z y saldrá el antiguo Kayashi? Hostias, aquí Claro, es que aquí si se hubiese roto la espada Z Habría salido el antiguo Kayashi Ojo a eso, eh Ah, bueno, antes de eso, ¿puedes volver a la espada Z ¿Eh? Es un beso, pero ¿eh? Quiero que te ayude a pedirle a ti Lo agradecí Ojo Vale Gracias, por supuesto, la espada está tranquila Evidentemente Pues menos mal que no había intentado romper esa con la espada, ¿eh? Porque no, no lo habrían conseguido Creo, creo Trunks se entrena duro y logra acostumbrarse al manejo de la espada Z Mientras el Kaioshin pone a prueba las habilidades de Trunks Mientras el Kaioshin pone a prueba las habilidades de Trunks Babidi empieza a hacerse las subidas en la tierra Claro que había ahí una coma, no sé Pues sí, Babidi empieza a hacer de las suyas Pero vamos, Babidi con Dabra No sé si aparecerá algún súbdito más estos de Babidi Quizá ¿Qué? ¿Qué? ¿Esto maldito es? Esto es... Tienes poder que se sienta ¿Esto es? ¿Esto es el mar de Majin Boo? No, no hay que volver a Majin Boo No hay que volver a irse a través de Babidi Así que creo que es como un bebé Y su hombre Pero si lo que te da en este momento El de Majin Boo La respuesta es un problema de la suya Cuando lo que podemos hacer Vamos a ir ¿Para resolverse? ¿Para correctingos? ¿Qué hace la tensión? ¿Si tú? No sé si estoy yo para coger todo esto, por decir, me he ido arriba en vez de irme abajo a coger los orbes, maravilloso, maravilloso. Bueno, voy a hacer una recogida así de orbes rápida. Baja, 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 baja. Me he jodido estos orbes porque después nunca se sabe por qué me hagan falta. Y total, voy a perder unos segundos, tampoco. Vamos al lío. Hola, ¿qué tal? Yacón, ¿no? Yacón y Puy Puy. Voy a tener que matarlos, ¿verdad? No hay ni siquiera los que me han hecho. ¿Eh? He he he... ¡Nos vemos! ¡Guh he he! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos aquí! ¡Muy cuidado! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¿Qué es eso? ¡Kaioshi! ¡¿Verdad que no es eso?! Sí, eso es un mazú. ¡Majú, Yacón! ¡La bestia demoníaca Yacón! ¡Majú, Yacón! ¡Es verdad! ¡Es un mazú muy fuerte y tan fuerte demonio que es como un mazú! Como antes, Babidi, ha hecho un mazú muy fuerte y un enemigo. ¡Es un enemigo! ¡Es un enemigo! ¡Verdad! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Hasta aquí, por favor! ¡Suscríbete a mi mismo! ¡Yacón, Chaioshin y la fuerza de la Z-Zord! De hecho, ya que los vio tenemos la fuerza en el medio de los delitos, me parece los que me solc operate. Pero... Si tengo que perder esto, no va a volver a volver a volver a volver a volver. Y, y bueno, quiero probar este último trato de trato. Lo que estoy haciendo es que le vamos a ver si es un poquito tu. Esto lo vamos a hacer, yo lo voy a hacer. Si hay una cosa clara, si no lo reviento no me voy a dejar pasar. ¿No por lo que os voy a hacer lo que es un techo,ío? Si, 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 lo que tu digas, pues, pues Vamos, 2 para 1 2 para 1 también te digo que está feo, eh Tiene 48 y 50, pero no, es a volar Ah, mira, entro en combate con el, ah, no, entro en combate con el Super Saiyan porque tengo la habilidad, eh, no No puedo el que Trunks haya transformado, de hecho, me he visto que no, vale, voy Vamos, esta gente cae, cae rápido Cae realmente rápido Ya, venga, ya, cao Uso, ha ido río ahí, eh, te han venido un poquito río, eh Te han venido un poquito río, es que ni Super Atacos ni nada, eh, que cae ahí rápido A ver, yo creo que no he subido demasiado nivel, yo creo que estoy al nivel que tengo que estar Yo he 68 A ver, yo creo que estoy al nivel que tengo que estar, eh Que Trunks eran muy superiores a estos dos Por eso he ganado tan fácil Ya lo sé, porque para revivir a Majin Buu necesitaban la energía esta, ¿no? ¿Qué, Kevin? ¿Qué si era? ¿Necesitaban estos grandes niveles de energía, no? Para poder revivirlos La implied muselóme Pues acá nedá Luego se llena creo a ver estoy pensando o vencido a Pui Pui y a Jakob realmente ha quedado la hora ojalá la música tío la van a sonar ojalá ojalá llegamos a tiempo sí sí que llegamos a tiempo porque si no pues no no continuaría el juego ya están efectivamente están babidid ahora con el huevo de majin bu el rey demonio el rey demonio el rey demonio el rey demonio ¿Puedo decir que sea como si te hagan el poder de mi poder de tu poder? ¡Ah, ha, ha! ¡Bien, eso! ¡Paraaán, que lo hagan! Entendido. ¡No! 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 Sólo puede llegar a la toxins No hay nada más que hacer. No hay nada más que hacer. No hay nada más que hacer. Yo también lo voy a hacer. Pero... ¿Kaioshin? Si, yo también. ¡Muy bien! ¡Puedes hacer un poco de desgracia! ¡Ha! 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 Pero ahora es que hay un cint de personaje de apoyo. ¿Puede ser, eh? ¡Bacana yatura da! ¡Aっというma ni quesite yaru! ¡Yatchae, Dabra! ¡Seguro yiatsukata! ¡Daketo! ¡Ojiquituzitara dame da! No sé si se habla en forma Super Saiyan, es que para hacer vencer a Dabra. Vale, llevo el Kaido Shin de personaje de apoyo para que veas un 25 Dabra. No parece que vais a ser un combate demasiado difícil. No tengo la sensación de que este es el último combate. Lovide ha potenciado un aliado, pero bueno. ¡Puede Lovide! ¡Dios! ¡Ah, puedo atacar a Bavidi! ¡Sí, puedo atacar a Bavidi! ¡Bavidi! ¡No tengo que casarla! Vale, le he dejado a Bavidi de momento. Supongo que podrá aparecer de nuevo. ¡Hostia! ¡Qué bueno esto de que Bavidi vaya apareciendo! ¡Puedes golpearle! ¡Puedes golpearle para que no potenciada ahora! ¡Vamos, que ya veis que le saco bastante nivel, eh! ¡Ah, pues sí, he activado el modo de hadas, pero... Realmente no está siendo un combate demasiado difícil, eh! ¡Ojo ahí, ojo ahí! ¡Ojo ahí, Kaioshin! ¡Qué ataque, qué ataque el Kaioshin, tío! ¡Ajala! ¡Ajala! ¡Desestado ahora ahí a Lope, eh! ¡Ven, Bavidi, ven! ¡Ven, Bavidi, ven! ¡Y Dabra, estás! ¿Estás que te vas a comer? A ver si puedo... ¡Vaca! ¡Vale, vale, vale! ¡No te he calado, no te he calado! ¡No salía el destrozo final, tío! ¡Vale! ¡Ehm! No sé si es el último combate. ¿Y o el 71? Pues a ver el 70 era el máximo. Al menos el 70 es el máximo al que se pueden mejorar las cosas. ¡Uy! ¡Tranx, san! ¡Pero que se me hagan las piernas! ¡Es un gran pierna! ¡K! ¡No, no! ¡No! ¡No! ¡Ea son! ¡AAAAA! ¡ Y yes? Como tú, tienes que matar a la ura, Osada? E-e-e... Te... 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 Es la única esperanza. Tú es la paz de la gente. Es la última... Es la esperanza. ¡Ojo! ¡Aquí viene! ¡No, no, no! ¡Pero no es el momento de que se cae esa batería! ¡Pero no, no, no! Por favor, el mando sin batería, chicos. Comentario de que hay Trunks o de otra forma en el Super Saiyan 2. Estoy cambiando de mando. ¡Fail! Vale. ¡Oh! ¡Oh! ¡Ojo! ¡Aquí viene el combate! Trunks, de Super Saiyan 2. ¡Oh! 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 Y con la oleada, con la oleada activa, eh. Venga, a descansar a esta gente. Tú, Lovinis, fuera. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Está Trunks ahora mismo con la rabia máxima, eh! ¿Qué pasa, Bra? ¿Qué pasa? ¿Qué vas a hacerme? ¡Cajo Infernal! ¡Joder, joder, joder! ¡Joder, joder, joder! ¡Ya me ha llegado, eh! ¡Vamos a esquivar! ¡Vamos a esquivar! ¡Que está ahora la oleada activa! A ver si termina. Me deja atacarle. Cuidado ahí, Vavidi, eh. Vale, vale, vale. Ahora se muestra, ahora se muestra, ahora se muestra! Mira, 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 mira. ¿Como baja? ¿Como baja eso? ¿Como baja eso? Destruzó al final. Pa' tu casa Pa' tu casa, Dabra Pa' tu casa ¡Ojo, eh! ¡Allá va! Ibas, todo lo he hecho, va, Ibas Chao, 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 chao Ahí está, ahora sí, este sí es el final Pero Kibito, Kibito lo ha matado, ¿no? Al menos ha aparecido ¡Gracias! La muerte de Kaioshin implica la muerte de Bills. Aquí no se conoce todavía la existencia de Bills, pero... No sabía que moría Kaioshin. Entonces, en este futuro de Trunks, no existe Bills porque ha muerto. No lo sabía. Tenía ni idea, tío. Hostia, me ha dejado rotísimo esto, eh. Me ha dejado rotísimo. ¿Muere Kaioshin? Aunque Kaioshin y Kibito mueren durante el combate, Trunks logra detener a Bavidi y poner fin a sus malvadas intrigas. La paz vuelve por fin al mundo de Trunks. Que, por cierto, pensaba yo en la espada. Z estaba enterrado el... Estaba enterrado el antiguo Kaioshin. Estaba encerrado ahí, ¿no? Debería hacer un repasado de Dragon Ball Z, eh. Igual me estoy pegando aquí una colada tremenda, eh. Pero me quiere sanar a mí que sí. De todas formas, estoy viendo ahí una espada. Igual la espada Z no se ha roto. Que, por cierto, no se ha roto. Pero, ahora mismo, Trunks, debería de guardar la paz entre el mundo y los siglos que van a existir. Que, por cierto, Tiveness, Kibito, gracias. Gracias por ver el video. Permanece alerta para el futuro, porque en ese futuro aparece Black Goku, vamos. Bueno, felicidades por completar Trunks, el guerrero de la esperanza, los nuevos superataques y conocimiento de las transformaciones que ha sublocado en esta historia. Ya están disponibles en árbol de superataques de la historia principal. Trunks es un hombre nuevo y piensa demostrarlo. Pero... ¿Cómo es esto? No termino de entender esto. Tampoco voy a jugar mal la historia principal, no os voy a engañar. Pero creo que... ¿Puedo utilizar este Trunks en la historia principal? Bueno, realmente al Trunks del futuro ya lo podría utilizar en la historia principal. Pero, vale, pues lo que dice aquí, puedo utilizar los nuevos superataques, el conocimiento de las transformaciones de esta historia en la historia principal. Es decir, podría utilizar al Trunks con este Super Saiyan 2 que ha desbloqueado en la historia principal con el Trunks del futuro que tenía ya. Es lo que estoy entendiendo. Bueno, la sala de entrenamiento ha sido mejorada y ahora puedes luchar contra un nuevo compañero. Habla con Bulma para ponerte a prueba contra él. Vale, la transformación de Super Saiyan 2 está disponible. Si puedes usar la máquina de tiempo. Vale, 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 vale. Bueno, pues realmente esto ha acabado aquí. Creo que queda alguna historia secundaria. Si queda, la vamos a hacer, por supuesto. Y bueno, pues eso. Creo que queda alguna historia secundaria, así que... Bueno, lo primero. Super Saiyan 2 lo vamos a poner a tope. Ahora mismo es la única mejora que puedo hacer porque el resto son superataques que tengo que aprender. Y ahora mismo, pues no sé si tengo medallas para aprenderlos. Y por aquí... Vale, Super Saiyan ya está por aquí puesto. Y estaría bien desbloquear el Super Saiyan 2 automático. De hecho, mira, ahora tenemos un hueco más. Eh... Si Super Saiyan está al 25% menos. Vamos a poner este de Raid aquí. Vale. ¿Y qué podemos hacer ahora? Pues mira, vamos a hacer una visitita rápida aquí a la sala de entrenamiento. De Bulma. Vamos a hacer una visita rápida. De aquí, ¿no? Sí, sí. Vale. Vamos a hacer una visita rápida. A ver si podemos conseguir Super Saiyan 2 automático. Que seguramente sí. Vamos a ver la sala de entrenamiento. A ver qué es lo que hay. ¡Hostias! ¿Puesto? ¿Puesto a esto de aquí? Que han puesto un montón de cosas ahora, eh. De rato a los Andrés de 17 y 18 de nivel 65. Célula de nivel 75. Ya ponen pui pui a 85. Adora 95. 17 y 18 al 100. 105, 110, 115. Oye, ¿esto qué recompensas? ¿Terminas la enciclopedia Z? Hombre, las recompensas son entre poco y nada. Y parece que el Super Saiyan 2 automático no está disponible. No, porque veis, no da ninguna... No da nada. Es simplemente enfrentarse por enfrentarse y supongo que, a ver... Ayudar a subir de nivel y tal. Pero no hay nada así... No parece que haya nada así espectacular. Esto no debería ser todo el oeste, vale. Es esta zona donde hemos estado antes con lo de Wu. Y hay un par de misiones secundarias. Una en Kame House. Y la otra... La otra es alguien aquí en Wu.City. ¿Yancha? He leído algo de Yancha. Bueno, vamos a hacer esta ya que estamos aquí. Y nos vamos a Kame House y hacemos estas dos historias secundarias. Lo vi a un chico llamado Yancha, era alucinante. La Pugar aquí contando historias. Y es aquí este episodio de hoy. Mañana disfrutaréis de más. Dragon Ball Z Kakarot. Tercer DLC. Trunks. El Guerrero del Esperanza. El Guerrero del Esperanza.